En el marco de un evento académico organizado por el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, el magistrado Gustavo Gutiérrez Tixe presentó su libro Comentarios al Código Procesal Constitucional en la Sala de Audiencias de la Sede Institucional de Lima. El autor del libro explicó que el nuevo Código Procesal Constitucional trae importantes aportes a la comunidad jurídica y su libro constituye un proyecto académico divulgativo cuyo objetivo es explicar lo que trata de decir el Código Procesal Constitucional y cómo se deben emplear algunos mecanismos que permitan la defensa de los derechos fundamentales y preservación del modelo democrático. El evento se inició con las palabras de bienvenida a cargo del magistrado Gelder Domínguez Aro, director general del SEC, quien señaló que la presentación del libro es oportuna porque se analiza una de las leyes infraconstitucionales más importantes del país. Mencionó que en el siglo XX la norma infraconstitucional más importante fue la Ley 23.506, referida al habeas corpus y amparo, y en el siglo XXI es el Código Procesal Constitucional. El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Arabia, destacó la trayectoria del magistrado Gustavo Gutiérrez como profesor universitario y abogado, que le ha permitido plasmar toda esa experiencia en la elaboración de esta obra, fruto de un trabajo arduo y duro. Asimismo manifestó que el libro refleja la posición del autor, quien ha sabido defender sus posturas y puntos de vista, por lo tanto se convierte en una herramienta de consulta obligada en la comunidad jurídica. Como panelista intervino Pedro Hernández Chávez, presidente del Centro de Estudios de Derecho Constitucional de la Universidad de San Martín de Porres, quien destacó el hecho de que el autor enfrente el reto de hacer una obra de manera personal, ya que por lo general son trabajadas de manera colectiva. Además, resalta que el autor mantenga su posición crítica, que como académico realizó a los temas de la autonomía procesal y los excesos de un activismo judicial. Por su parte, la vicepresidenta Luz Pacheco Serga, quien tuvo a su cargo las palabras de cierre del evento, señaló que los derechos son la base de nuestra vida en sociedad, pero si no conocemos cómo ejercitar esos derechos ante los tribunales, nos quedamos con las manos atadas. Por ello, el libro, por su carácter divulgativo, será de gran ayuda a los magistrados, juristas y estudiantes. Tribunal Constitucional Tribunal Constitucional